A puerta cerrada comparece el día de hoy el policía detenido de Parral por su participación en la desaparición de dos jóvenes enfermeros de Parral el pasado mes de mayo del 2018. La Fiscalía Especializada de la Mujer detuvo a esta persona con orden de aprehensión ya que se ocultaba en un domicilio de la ciudad de Parral, el cual estaba protegido por bandas delincuenciales según informó la autoridad competente. Sería el día de hoy cuando le formulen la imputación de este delito de desaparición forzada y el agente de la Fiscalía General del Estado pedirá la medida cautelar de prisión preventiva para que permanezca en el cerezo estatal de Aquiles Cerdán. Hasta el momento la audiencia continúa y será más tarde cuando se decida si va a hacer eso o definitivamente lleva el juicio en libertad.